¡Ay, hombre! ¡Opa! ¡Como sufro! Te necesito más de lo que te imaginas Y sufro porque no te puedo ver No es cierto, dicen que yo te engañaba Te quiero, ven te lo demostraré Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Y es el sueño que quiero cumplirte Tamo, tamo, tamo ¡Como goza! Efre David Y su hijo El Machín Te necesito más de lo que te imaginas Y sufro Porque no te puedo ver No es cierto Dicen que yo te engañaba Te quiero Ven, te lo demostraré Sé que tú también sufro Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Es el sueño que quiero cumplirte Es el sueño que quiero cumplirte Sabes amor El amor que yo siento por ti Es tan puro y sincero Que jamás, jamás En el mundo habrá otro igual Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Y es el sueño que quiero cumplirte Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video